Logra ver, está la obra de canalización de un arroyo que aparentemente, bueno, no pudo contener el agua que se venía desbordó y de allí que tenemos este verdadero desastre todas las casas de la avenida Bustamante en la chacra 245 están inundadas como verán, esto es mi casa esta es el agua que está dentro de mi casa ya bajé la luz, es lo único que tenía que hacer y levantar algunas cosas pero no hubo tiempo de mucho así que lo complicado en todo caso no es mi situación sino la situación de las familias que viven al borde de la avenida Bustamante y Jaureche, que les voy a mostrar si es que se puede ver allá están las casitas totalmente desbordadas son más o menos 20, 30 familias tranquila mi amor, tranquila mi amor sí, acá también se inundó sí, acá también se inundó